Música 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 A que te Antonio, esta tu ayer, a que va Antonio, esta tu ayer, capa si cuya gamin mofen sin si Ete de borde yo mpine yo mi llongo, me yo mi llongo lo otro de capo, ete de dinamu, se te wongo ya me Quien sang a no yngng me wwe ke famgok, quien sang a mi la gul me wwe ke kori bop, ee kamayi ke base biang wwe di amgok Profre yo mpong, iki banto mio, profre yo kou, iki chen to mio, ete de dinamu, se te wongo ya me A que chen to mio, dan de le toa yo, a que banto mio, e si ke le bong kama basi dinam, salakopya yelu we A que chen to mio, dan de le toa yo, a que banto mio, e la enja bong kama basi dinamu, se te wongo ya me A que chen to mio, dan de le toa yo, a que banto mio, e la enja bong kama basi dinamica A que chen to mio, dan de le toa yo, a que chen to mio, e la enja bong kama basi dinamica A que chen to mio, dan de le toa yo, a que chen to mio, e la enja bong kama basi dinamica A que chen to mio, dan de le toa yo, a que chen to mio, e la enja bong kama basi dinamica A que chen to mio, dan de le toa yo, a que chen to mio, e la enja bong kama basi dinamica No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.